¡Ahora me corran muchachos y allá viene el flamoral! ¡Ahora me corran muchachos y allá viene el flamoral! ¡Viene corriendo rodillo, hoy es mi camino real! ¡Ahora me corran muchachos y allá viene el flamoral! ¡Ahora me corran muchachos y allá viene el flamoral! ¡Ahora me corran muchachos y allá viene el flamoral! ¡Ahora me corran muchachos y allá viene el flamoral! ¡Ahora me corran muchachos y allá viene el flamoral! ¡Ahora me corran muchachos y allá viene el flamoral! ¡Ahora me corran muchachos y allá viene el flamoral! ¡Ahora me corran muchachos y allá viene el flamoral! ¡Ahora me corran muchachos y allá viene el flamoral! ¡Ahora me corran muchachos y allá viene el flamoral! ¡Ahora me corran muchachos y allá viene el flamoral! ¡Ahora me corran muchachos y allá viene el flamoral! ¡Ahora me corran muchachos y allá viene el flamoral! ¡Ahora me corran muchachos y allá viene el flamoral! ¡Ahora me corran muchachos y allá viene el flamoral! ¡Ahora me corran muchachos y allá viene el flamoral! ¡Ahora me corran muchachos y allá viene el flamoral!